En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Ventura Gutiérrez, dirigente de Bracero Proa, entregó propuesta de puntos de acuerdo al dirigente del Estado del PRD, Víctor Báez, para que sus legisladores federales, Silvano Aureoles y Armando Contreras, los lleven al Congreso de la Unión para beneficio de los exbraceros. Se propone una tercera reforma al decreto original que le paga los exbraceros 38 mil pesos como apoyo social, que para nosotros terminaría, le pondría fin a esta lucha que inició hace más de 15 años. El documento aprobado el pasado 26 de febrero en el Congreso local, tiene como objetivo principal el pago de los 60 mil exbraceros, 10 mil de estos michoacanos que ya cuentan con su documento de pago. Existen aproximadamente 9 mil 300 personas en listas de pago 41-46 desde marzo del año pasado, listas de pago vigentes de personas que no han cobrado, no los buscan, no hacen contacto con ellos para ayudarles a realizar el trámite y para que les puedan cobrar. Un total de 60 mil personas en México y Estados Unidos. Piden también que sean contemplados viudas e hijos de los exbraceros en el fideicomiso de enfermedades terminales y como tercer punto, que se les dé certeza de pago a los más de 2 mil michoacanos que carecen de documentos que los acredita como exbraceros. De los que están en la lista de pago son 1.200 por 38 mil pesos, en el país son 9 mil 300, estamos hablando de 300 millones de pesos en fondo, en este momento congelados que no permite que se distribuyan para publicar la lista 47, se me olvidó esto, existen 2 mil personas con expediente completo que no pueden cobrar, no se les paga porque tienen el recurso congelado. El dirigente del PRD Michoacán se comprometió a entregar el documento a los dos diputados para que a su vez los lleven ante sus más de 500 homólogos para su análisis y posterior aprobación. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.